Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos al hoy porque quiero. Buenas noches a Esteban. Como siempre, antes de dejarlos con la charla de hoy, invitarlos lo que hay este jueves 15. Se viene Diana Weiss, ella es asesora nutricional con Somos lo que comemos. Eso es lo que vamos a tener en Lodoy porque quiero el día jueves. Y bueno, también recordarles antes de dejar la charla, Lodoy vive del aporte voluntario, pasa un tarrito que es el aporte voluntario, pasa otro que son calcomanías para que se lleven ustedes, que todavía nos quedan ahí las últimas del evento de los 5 años de Lodoy, las calcomanías especiales de los 5 años. Bueno, sin más entonces a lo que vinimos es a escuchar a Lorena Cargo. Ella es, entre otras cosas, especialista en psicología clínica y enfermera. Ya la les contará más si es pertinente y se llama La respiración holotrópica, una manera de entrar en estados amplificados de conciencia. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias, Lorena. Muy buenas noches. Nosotros vamos a trabajar de la respiración holotrópica y cómo esta técnica, que no es tan nueva, pero relativamente en nuestro medio sí es nueva, nos ayuda a entrar a esta cantidad de conciencia. Primero, tenemos que tener en cuenta que la conciencia es darse cuenta, dar cuenta de uno y del mundo que lo rodea o de la realidad en la que está. Entonces podemos trabajar de manera consciente y de manera inconsciente. Para los psicólogos y toda la parte psicológica trabaja como el inconsciente, es todo este material que no se hace consciente en el sujeto y que sale de algunas maneras. Algunas maneras puede ser a través de chiste, de sueño y de lapsos. Pero cómo llamar a sus estados de conciencia que no son, entre comillas, normales, que se amplifican. Bueno, ahorita estábamos hablando con la pareja de esposos y contaban de un autor que estuvo varios tiempos en coma. Cómo llamar a este estado que no es, entre comillas, normal de conciencia. Entonces, se podría decir que son estados anormales, pero eso nos lleva directamente a la patología. Entonces, lo podríamos llamar estados no ordinarios o no comunes de conciencia. Nosotros podemos tener estados no comunes, ordinarios de conciencia a través de estados febriles, por una infección. Sobre todo, por ejemplo, en los niños, los que tengan niños se han dado cuenta que dejarles subir la fiebre es muy peligroso para el niño y aparte pueden empezar a delirar, intoxicaciones, por ejemplo, intoxicaciones con sustancias psicoactivas y con traumas cerebrales, podría ser uno de los ejemplos. Y es una distorsión, entre comillas, de la realidad. Pero también hay otros estados no ordinarios de conciencia o no comunes de conciencia que nos ayudan, que tienen un poder y un potencial sanador de transformación y que queremos la curación. Entonces, cómo diferenciar estos diferentes estados ampliados de conciencia, de los que surgen por accidente, por patología orgánica o por diferenciarlos de una búsqueda intencional de sanación. Entonces, Stanislav Gross, que es quien se inventó la técnica de respiración holotrópica por allá en 1980 y algo, 82 más o menos, dijo hay que ponerle un nombre a esto. Y le coloco estados ampliados de conciencia o estado de conciencia holotrópica. Cuando hablemos de estados ampliados de conciencia o estados de conciencia holotrópica, estamos hablando de lo mismo con la intención del potencial sanador. Entonces, se inventó la palabra holotrópico, que es una nueva palabra compuesta del griego holos, todo y trepi, dirigirse hacia o en dirección a algo. Entonces, es orientado hacia la totalidad o dirigirse hacia la totalidad. Hay diferentes experiencias que nos pueden llevar a esos estados ampliados de conciencia o a esos estados holotrópicos. El chamanismo, muy común en nuestra cultura, aunque quizás en la ciudad no sea tan común. De hecho, algunos autores dicen que es triste como Occidente, que lo tiene ahí a la mano, se olvide de esta manera de entrar a estos estados ampliados. Sabemos también que los chamanes, muchas veces, para poder llegar al estatus del chaman, de médico tradicional, o de líder espiritual de la tribu, tiene que pasar por algunas crisis psíquicas para poder transformarse y poder después ayudar a los demás, que sería como la crisis chamánica. Los rituales de iniciación y rituales de pasaje, que en nuestra cultura cotidiana lo más normal sería, bueno, un bautizo, independiente de la religión a la que esté inscrita, el matrimonio, y en las adolescentes, que se pasó la niña a la mujer, sería la fiesta de 15, que todavía se ve que es muy común, cosa que el hombre no tiene. Pues el niño, el adolescente, no tiene un ritual socialmente así tan abierto como la niña. También vemos como hay ceremonias nativas, por ejemplo, como en México, que danzan tres días seguidos, amplían su conciencia a través de la danza y después de tres días seguidos se juegan en unos ganchos. Así que sería muy diferente si llegamos derecho a colgarnos de los ganchos. Y los otros son las diferentes ramas místicas de la religión, independiente de la religión que se llame, una cosa es que a mí me digan en unos textos sagrados qué es lo que pasa con determinados actos rituales de la religión, así yo misma la experimento. Vemos, por ejemplo, que no es lo mismo que te digan las enseñanzas budistas a que practiques las enseñanzas budistas, haga la práctica budista, por ejemplo, de rezarlo en una mala, o de las postraciones, o como los monjes tibetanos que se van años a encerrarse a una cueva y que tienen que meditar y sobrevivir con lo que la naturaleza les da. No va a ser lo mismo de estas personas que las personas que lo leen en los textos. Para entrar en estos estados ampliados de conciencia hay unas cosas que se llaman la tecnología de los sagrados que son esos instrumentos que nos ayudan a entrar a estos estados. ¿Cuáles son las energías sonoras? Entonces la percusión, los cascabeles, el aplauso, los cantos, vemos como, por ejemplo, aquí en Colombia todos tenemos tambores del Pacífico, del Atlántico, que la intención de estas energías sonoras, de estas energías sonoras es que pueda romper la estructura del ego y pueda entrar a estos estados ampliados de conciencia. Otra, la danza, lo dábamos con el ejemplo del ritual de México, los diferentes cambios de respiración, entonces ahorita vemos que la respiración orotrópica es una hiperventilación, pero las apneas también nos pueden ayudar a entrar a estos estados ampliados de conciencia, la respiración abdominal ayuda a una cosa, la respiración torácica ayuda a otra. El aislamiento social y sensorial, lo que hablábamos de las cuevas, no es lo mismo estar interno en un lugar aislado que estar socializando, los cambios de sistemas de temperatura, lo vemos en los temas tales, cierto calor y frío, que hace también que se entre en estos estados ampliados de conciencia, las intervenciones fisiológicas, un ayuno, cortarse, aguantar hambre, o aguantar hambre pues porque toca, o por decisión, ayunos, ahí en los rituales indígenas se practica mucho el ayuno, o cuando van a hacer alguna práctica espiritual, se les pide que no tengan relaciones sexuales, se no cumplan carne, esto ayuda mucho más a entrar a los estados ampliados de conciencia, las purgas, en las comunidades indígenas que trabajan con tabaco, una purgas por ejemplo es con tabaco, y las plantas psicodélicas que pues pasado fue, bueno ella, el LSD es como una droga semi-sistética, pero pues también tiene su origen natural, y en nuestra cultura es muy común el yagé, y aquí para abajo sería la yagüasta, o el peyote de México, o los hongos, o el San Pedro, todos estos son las herramientas que nos ayudan a entrar a estos estados ampliados de conciencia, otra que podría ser distorsión de la realidad, pero puede ser sin intención de sanar, sería no dormir, por eso dormir es tan importante, porque dos o tres días sin usted dormir, bien puede ayudar a que usted empiece a no diferenciar de la realidad, y del material que el inconsciente le viene a traer, o de sus imaginaciones. Vamos a ver qué tipo de experiencias holotrópicas que hayan podido tener los que están acá en la sala, o los que nos están viendo, entonces prácticas espirituales intensivas, no, es que mi mamá es súper católica, y nos fuimos todo el fin de semana a orar, a orar, a orar, y yo salí rara, pues como que veía cosas, como que se me ampliaba el pecho y no podía de tanta dimensión, potente psicoterapia experiencial, o sea, a través de cuencos, de danza, de respiración, sesiones con sustancias psicodélicas, porque lo veíamos el jueves pasado, que hablando con Andrew fue una cosa sincronía de la naturaleza, que haya sido primero el SED y después esto, los rituales chamánicos o ceremonias nativas, experiencias cercanas a la muerte, que era lo que estábamos hablando ahorita, que nos puede llevar, es que estuve, clínicamente estuve muerta, vi la luz, se me paró el tiempo en una cuestión de segundos, y se paró la vida y se me pasó toda la vida por el frente, actividades deportivas rigurosas, también se está estudiando esto de cómo hay deportes de alto extremo, de alto rendimiento, que parece que entran en esto, o sea, que fisiológicamente el cuerpo no daría para más, pero siguen dando y aparte de eso quedan como en un estado de totalidad. Y experiencias cotidianas que podría ser, se llaman emergencias espirituales, que para nuestra psicología clásica, la psiquiatría y el modelo clásico de salud, sería como no se enloqueció, se le rayó, no sé qué pasó, todos hemos tenido algo que dicen, vea fulanito y tal, no sé qué pasó, amaneció loco, lo que llevara el psiquiátrico, se estaba desnudando, hablaba cosas incoherentes y muchas veces es confundida con patologías psiquiátricas y lo que tiene es mucho material del inconsciente, el inconsciente se manifiesta, puede manifestarse a través de síntomas, cuando hay algo que está regular y puede ser que haya mucho material intentando salir, pero las herramientas que tenemos conscientes no nos dan para sostener todo ese material, ese es el riesgo, por ejemplo, de consumir sustancias psicodélicas o entrar a rituales o abrir procesos y procesos con terapias experimentales, porque puedo tener mucho material que me dejen y no tengo quien me ayuda con tener eso, entonces ahí sí aplica mucho el autocuidado. Vamos a hablar de estos dos caballeros, este es Stanislav Grof, así está un poco más viejito, pero así está en la actualidad, tiene 86 años, es checoslobaco, es psiquiatra, y Albert Hotman, cuando estaba jovencito, Albert Hotman ya se murió, murió de ciento y algo de años, resulta que por los años cincuenta, Albert Hotman manda, trabaja como químico en la Santos Suiza y manda una muestra del SD25 a Czechoslovakia, donde Grof hacía la práctica de psiquiatría, Grof decide estudiar psiquiatría porque en su adolescencia leí un libro de Freud, y él lo dice en sus conferencias, leí un libro de Freud y yo dije, yo dije que tenía que estudiar esto, pero tenía que ser psicoanalista y en su país para ser psicoanalista necesitaba ser psiquiatra. Se dedicó a esto y siendo estudiante de psiquiatría, les llegan esta muestra del SD25 para ver qué hacían con los pacientes psiquiátricos. Entonces, empezaron a hacer diferentes técnicas, entonces daban el SD y psicoanálisis, que creo que todavía algunos practican, otros hacían hipnosis y psicodélicos, pero se dieron cuenta que esto era muy difícil controlarlo y terminaron con la terapia psicodélica, que es muy parecida, de ahí se sacaron fundamentos para la respiración, daban una experiencia previa, tomaban los datos de los pacientes que iban a entrar y les daban las dosis de LSD y empezaban a escribir lo que observaban. Hubo más de 4.000 casos individuales, todo un equipo de investigación y bueno, como les dije, es el precursor de la respiración erotrópica, porque ya sabemos que en los años 60 se volvió ilegal el LSD para tratamiento, ellos empezaron a observar a los pacientes al ver que se disminuía la dosis y al terminar como el viaje de LSD hiperventilaban al final de la sesión y entonces empezaron a experimentar con la respiración, porque al hiperventilar los pacientes terminaban de cerrar los procesos en los que venían durante todo el viaje de LSD. esta es su esposa, bueno, creo que realmente se ha casado tres veces, una antropóloga, después se casó con Cristina, con la que duró muchos años, Cristina fue de las que más le ayudó en toda la creación de la técnica, Cristina se murió hace dos, tres años y Grom se casó el año pasado también con alguien de respiración erotrópica, una alemana. De hecho, Cristina fue una de sus clientes, Cristina tuvo problemas de alcoholismo severo y trabajaron fuertemente toda esta técnica con ella. La respiración erotrópica es el método de exploración, autoconocimiento y terapia que utiliza, respiración acelerada o hiperventilación. Música vocativa, ahí se selecciona una música especial para el viaje y trabajo corporal. Ayuda a la liberación de bloqueos bioenergéticos y emociones contenidas o material del inconsciente que esté a punto de salir para trabajarlo. Y es una forma moderna de entrar a estados ampliados de conciencia. La respiración erotrópica es un viaje que dura aproximadamente tres horas. Se hace de manera individual o grupal, potentísimo a nivel grupal, porque ahí uno cree, ahí sí totalmente la sincronía del universo se conecta, entonces, si es grupal te llega la persona con la que, si o si tenías que trabajar, por ejemplo, si yo tengo un tema pendiente con mi papá que ni me volteaba a mirar en toda la vida, justo me llega, ¡go! Un hombre que está dispuesto a cuidarme, un hombre que está dispuesto a cuidarme, o un hombre que está en la misma sincronía, con lo que me pasó con papá. Entonces, como les dije, es hiperventilación, respirar fuerte, la música a las primeras horas es potente porque es de tambores y todo lo más ancestral posible para que pueda romper la estructura de ellos y pueda entrar, y tiene una ruta que la misma música te va diciendo, ya es hora como de regresar. Se pide que se hiperventile fuerte y que entre con toda, nomás arranca la música, porque el inconsciente se abre y saca el material. Si yo espero una hora a decir, si ya estoy segurito, creo que voy a respirar, pues es una hora que se dejó de trabajar y retrasa el proceso de los demás. Y trabajo corporal es porque muchas veces durante la sesión, dice, sí, sigo acá respirando, pero me duele acá, y no me deja. Y uno va y trabaja, este dolor, y justo ahí se abre toda la experiencia, o inclusive finalizando la experiencia también pasa, que termina, es en una colchoneta, con los ojos vendados, termina de, supongamos de sonar la música, y uno va y revisa cómo está emocionalmente y cómo está físicamente, y dice, no, mira, tengo un dolorcito acá, y uno lo trabaja, y el dolorcito se pasa para acá, y el dolorcito se pasa para acá, o simplemente con una sobadita se pasa, se resuelve. Ese bloqueo bioenergético que hay, puede ser la puerta para entrar, como dije, o puede ser para terminar de resolver el tema que se trabajó durante la sesión de tres horas. Dentro de todo lo que ellos vieron, dentro de todo lo que ellos vieron, ellos estructuraron lo que veían en los pacientes psiquiátricos, pero también muchas de estas experiencias y de estos casos no fueron solo como pacientes psiquiátricos, sino como pacientes de la vida cotidiana que decidían entrar a una terapia experiencial. Estructuraron todo el mapa de la psiquis, y lo dividieron en tres sesiones. La primera que sería, la primera que sería la postnatal, que obviamente quien hizo esto fue Florín, que habla de toda nuestra parte biográfica, desde que nacemos hasta el momento histórico en el que estemos. Sabemos que los traumas se pueden dar por omisión o por acción, o porque nos dieron o porque no nos dieron. Se sabe también que a más temprana edad que pase el trauma, mayor es el trauma. No es lo mismo que a mí, no me voy a tener a mirar a los dos días de nacida, que no me voy a tener a mirar ahora en la edad adulta. Con esto quiero decir que la respiración holotrópica puede llegar a trabajar temas biográficos. Pero también se empezaron a dar cuenta, también se empezaron a dar cuenta que los pacientes tenían experiencias como de nacimiento, como que tiritaban, como si nacieran, y en posición fetal. Y hablaron de todo lo perinatal, que quien trabajó mucho esto fue Otto Rang, también psicoanalista iniciando el siglo XX. Y aquí trabajan todos los matricios perinatales que lo vamos a trabajar, vamos a pasar por esto muy brevemente. Y finalmente, se abre la puerta de otras personas que lo daría Jung y hablaría del inconsciente colectivo. Ellos recogieron los avances que había en cada una de estas líneas de la psicología y la reunieron en una cartografía de la psiquis. Vamos a, entonces, en lo biográfico, lo que nos ha pasado. ¿Sí? Ahora, la experiencia puede ser muy bonita, o sea, de gozo, de disfrute, de pase amor, de sentirme en unidad con todo, pero también puedo tener un viaje de mucha tristeza, de llanto, y la invitación es que, independiente de lo que nos toque trabajar ese día, que uno se exponga la experiencia a la técnica, cualquiera de la que salga es sanadora. Porque también somos, a veces somos una cultura muy dramática y pensamos que solo con llanto y tragedia es que se organizan las cosas, y no siempre. Entonces, las matrices perinatales son un molde de experiencias prototípicas que se pueden ir repitiendo a través de la vida. Ejemplo, si yo tuve un parto difícil, con doble circular del cordón, que tuve que sacar con forzas y todo, voy a quedarte con una impronta como que la vida es difícil y de esa manera se queda como como el lentecito con lo que yo veo la vida. Son pozos emocionales que nutren ciertos síntomas típicos de ciertas psicopatologías. Vamos a ver rápidamente cómo en las matrices perinatales puede ser la génesis o aporta también síntomas para ciertas psicopatologías y no se limitan a memorias fetales, sino que también se amplían a la parte transpersonal. Las matrices perinatales son cuatro. La primera es desde el momento en que se unen los momentos hasta antes de que el útero se empiece a encontrar para empezar a cuadrar el lío para darle la salida por el canal del pacto. Si tuviera un nombre se le podría decir que es el paraíso. Imagínense ustedes en una piscina flotando clima perfecto, o sea, ni frío ni calor, no está la cabeza dando vueltas a través del pensamiento, o sea, cero pensamiento, comida las 24 horas y si es un buen embarazo afecto todo el tiempo. El paraíso completo. Va de lo micro a lo macro cósmico. ¿Cómo puedo tener esta experiencia en un viaje de respiración neurotrópica? Sentirme que estoy flotando, que soy el universo, o que soy un pez, no necesariamente tengo que identificarme como, en este caso, como Lorena, si no puedo identificarme como un pez, como una ballena, plenitud total. También pueden haber matrices, uno, dos, ¿cuáles son las tóxicas? Embarazo no deseado, pero pues ahorita no nos vamos a meter porque muchos en la vida seguramente no fuimos planeados. Pero, por ejemplo, que si o si la mamá lo rechace, que haya habido intento de aborto, que haya mucha violencia intrafamiliar, o que fisiológicamente y anatómicamente el cuerpo expulse el bebé. Hay muchas matrices que no, úteros, que no contienen el bebé y tienen que ponerle sostén para que el bebé no se venga. O, por ejemplo, adicciones de la mamá. y aquí puede ser la génesis de delirios y delirios como de ser intoxicados. Y los viajes, por ejemplo, con una matriz uno tóxica sería sentirme que estoy flotando, pero que hay flechas o arañas o cosas que vienen a atacarme. Si la matriz uno es el paraíso, la matriz dos sería el infierno. Entonces, imagínense que ustedes pasar de un lugar donde tienen relativamente espacio, donde están en el lugar cómodo, el clima, agradable, teniendo ni frío ni calor y pasar a un lugar a que el espacio se empiece a estrechar pero usted no tiene para dónde echar. O sea, no hay salida porque es cuando el útero se contrabe pero todavía no está en apertura para pasar a atravesar el canal del parto. La rabia que te da se te tiene que contener o guardártela porque no hay para dónde manifestar esa rabia. Aquí se encuentra desconectado con el mundo, es como yo y el mundo separado. Aquí podría ser toda la victimización, el origen de alguna conducta de victimización que todo le pasa, de depresión endógena y de claustrofobia. Los viajes de matriz 2 son fuertes, dolorosos, pero muy sanadores. Bueno, todas en general. La matriz 3 no tiene nombre, no tiene como un titulito, pero si yo lo pudiera poner, le pondría la guerra como todo o la lucha, como toda esa energía contenida de matriz 2 que es contención, que me quiero mover pero no puedo, vayasen a cuando jugaban pequeñitos o si todavía lo hacen, cuando alguien nos agarra y ustedes no se pueden mover, es una impotencia absoluta, pasen de que pueden manejar toda esa fuerza que tenían y la van a exponer a salir, a atravesar el canal vaginal. Entonces, hay agresión, aparece todo este rol de víctima de victimario donde como veo voy a sentir que no tengo el espacio necesario para salir, me toca agarreármela para salir y como mamá también puedo sentir que el niño me está haciendo daño a través del dolor del parto. Si en la primera me identificaba con la luz, con lo divino, con lo sagrado, acá me puedo identificar con lo que hago y aquí es la génesis de ciertos trastornos psicosexuales. Sí, porque pasa el bebé por los órganos genitales, puede haber si el bebé se le ponió o puede haber o la mamá también hizo poco mientras pujaba, puede haber contacto con heces. Y la última matriz perinatal es la muerte renacimiento donde el bebé sale, tiene que unirse, tiene que separarse de la totalidad con la madre y empieza la dualidad, empieza ya a identificarse como tal y puede haber delirio de identificación con Cristo y de la salvación, o sea, queda en un delirio pero como de divinidad, con inicio de la dualidad. Esas son las cuatro matrices perinatales con las que todo bebé pasa siempre y cuando nasta por parto normal, por parto vaginal. ¿Qué pasa que aquí lo hablaban en Douglas también hace unos meses atrás, ¿qué pasa con las cesáreas? Si es programada gravísimo porque queda en matriz 1. Entonces no pasa ni 2, ni 3, ni 4. Ah, no, 4 sí, pues porque sale pero ni 2 ni 3. entonces son personas que se les dificulta inclusive en los días las personas que son de cesárea sienten que el viaje puede ser simbólicamente pensando como que llevo un extraterrestre y me sacó de la cápsula en la que yo estaba tan chévere. Sí, porque me hay dinero de estar todo el tiempo así disfrutando y llega alguien y me saca. Son personas que se les da muy fácil la espiritualidad porque claro están en conexión con el universo y con todo y llegan y lo sacan entonces el camino es rapidísimo pero también son personas que se les dificulta alcanzar los logros porque arrancan con muchas ganas pero en el camino como que van perdiendo las la fuerza se dice se dice que la matriz 2 y 3 que atravesar el canal del parto te da esa impronta de que hay que guerreársela para alcanzar las cosas cosa que si es una cesárea programada no va a pasar porque te sacaron ninguna lucha diferente si es una cesárea de emergencia porque la cesárea de emergencia es que la cautividad pérdica no da la capacidad técnica no da o el niño tiene sufrimiento fetal y no hay como esperar o la mamá no dilata lo suficiente entonces al niño si ahí podría tener parte de matriz 2 y tal vez tocando matriz 3 igual en la técnica de respiración los que están por cesárea el inconsciente trata como de terminar ese viaje que estuvo interrumpido de alguna manera y muchas veces simulan su propio parto a nivel transpersonal ahí ya pasamos la parte biográfica la parte perinatal que es toda la vida desde que se hace el bebas para que nace y la parte transpersonal es cuando mi conciencia trasciende mis límites personales y identificación del yo en esta casaría como Lorena y me puedo identificar con otras cosas ejemplo es que todo el viaje fui una pantera pues esa no es ni Gloria ni Anastasia ni Mauricio fui una pantera o fui un grillo o fui una mariposa o pueden tener experiencias como si fueran de la vida pasada en la teoría de psicología transpersonal no no se habla abiertamente de que se crean vidas pasadas pero si como si fueran de las vidas pasadas hay gente que dice mira yo me vi por allá como en la inquisición como una bruja y si uno lo une con una matriz sería matriz 3 o yo me vi en Egipto y él tenía varias experiencias de estados ampliados de conciencia y siempre llego a Egipto entonces por eso se habla como si fuera de días pasadas con momentos orgánicos o con cosas que nosotros no tenemos por eso aquí se dice que nosotros somos un repositorio cósmico de toda la existencia porque han habido viajes y en la literatura hay un caso específico donde hay una señora que tuvo un viaje y era un animal de mar tenía un saquito como de grasa acumulado acá y bueno estuve en el viaje tal, tal, tal ella no era ni bióloga marina ni era apasionada por los animales ni nada y cuando al tiempo revisó que realmente existía este animal con ese saquito de grasa acá pero como o sea si niquiera lo vi en la universidad ni en el colegio como tengo esta información parece ser que en nosotros hay una información de todo el cosmos de la conciencia ampliada pues esta semana leía que nosotros solo mediramos una conciencia racional y que somos mucho más que eso y que no podríamos hablar de una totalidad centrada solo en una conciencia racional ¿cómo es el inconsciente para trabajar? porque es indiferente a otras técnicas que dicen mira yo vengo a trabajar que mi relación laboral o mi efectividad o mi productividad no el inconsciente genera un radar inespecífico donde toma el material que está a punto de salir a la conciencia ¿sí? puede que yo vaya a un taller o alguna sesión individual y diga yo quiero trabajar mi separación pero resulta que el material que está a punto de salir no es la separación tal vez mucho más profundo e indirectamente tenga que ver con la separación y es aquello que tiene mayor carga psíquica y que necesita ser procesada es la capacidad que tiene la psiquis de abrirse sanarse y simplificarse a sí misma y en esta técnica se llamaría el sanador interior confía en su sanador interior una cosa muy chévere que tiene la técnica diferente con otras técnicas que utilizan la misma base de fundamentación teórica de la hiperventilación porque hay muchos tipos de respiraciones pero por ejemplo está rivertigo renacimiento respiración consciente respiración del amor respiración del corazón tal vez la fundamentación fisiológica sea la misma que la hiperventilación pero hay cosas que cambian hay en este viaje nadie te va a intervenir es decir te vas a acostar en la colchoneta y vas a hiperventilar y lo que sale intervenimos en casos donde que la seguridad del respirador esté en riesgo de resto no se interviene o sea no se le va a guiar algo tú puedes dar porque ahí lo que se trata de cortar es el deseo del facilitador versus el trabajo que tiene el respirador o el cliente o el paciente entonces no es no se interviene en mayor a mayor escala en la en la técnica como tal al menos que lo que digo la seguridad esté expuesta ejemplo que es que está dando contra el piso y se va a dar contra el piso y no hay manera de contenerlo hay que decir stop y para y regrese a su proceso pero no se va a decir mira hazlo con fuerza vamos tú puedes no que mucha gente si interviene hazlo dale ve por allí unos hilos incita al principio respiren y respiren con toda que ese es el vehículo si usted no pedalea no entra si no respira fuerte no entra si usted respira el viaje no creo que vaya a ser muy fuerte ¿si? ¿por qué hacer esta técnica o entrar hasta los ampliados de conciencia? porque queremos sanar todos de alguna manera estamos haciendo una búsqueda directa o indirectamente de sanarnos y de conocernos a nosotros mismos hay teorías que hablan que la espiritualidad en general y los seres humanos se despiertan a los 40 hay gente que viene despierta desde muy tempranada conocerse y trascender activar el tercer ojo que no es mirar hacia adentro o hacia afuera sino mirar hacia adentro hay sanaciones de la enfermedad como ansiedad depresión y el conflicto esto refiere un poquito de la por ejemplo del modelo clásico de las adicciones donde dicen que el adicto es crónico que no se va a sanar sino que se recupera aquí hay posibilidad de sanarse mejor enfermedades orgánicas como la migraña la cistitis y la sinusitis por ejemplo la migraña está muy de la mano con una matriz una matriz con un parto difícil si por ejemplo alguien que ya hayan sacado con forzas es probable que tenga migrañas fuertes la liberación y sanación del trauma y del abuso la reintegración con la familia y la comunidad la apertura la compasión el perdón y el valor al amor contacto y comprensión más vivencial con lo espiritual porque no es lo mismo que tú digas mira es que la vivienda tal vio tal bus que bajaba y nos poseía a que tú tengas un viaje interior y veas ejemplo que hay de María ahí que te baja y te habla esa sensación solo la vas a entender cuando la vivas cambios cambios de valores y la vez pasada lo tocaban de alguna manera si yo tengo una experiencia psíquica en un estado cambiado de conciencia cercana a la muerte o donde me morí muchas veces o una o dos eso de alguna manera me cambia los valores porque yo ya no sé que primero esos que lo sabemos pero nos hacemos los locos eso tarde que temprano va a pasar y segundo ya sabemos que no tenemos que pelear tanto con el otro ni para que nos den tanto reconocimiento ni ser tan competentes por encima del que sea y eso va cambiando mucho y se va manifestando en la vida cotidiana intereses por el medio ambiente entonces claro como usted ha tenido experiencias por ejemplo que se vio como un árbol todo el tiempo una hoja o que se vio una hoja y viajé por todo el universo eso hace que usted se le amplíe más la conciencia ambiental más allá que nos van a dar no sé un comparendo ambiental o nos van a castigar económicamente si no reciclo bien las experiencias holotrópicas poseen el potencial de ayudarnos a descubrir nuestra verdadera identidad y nuestro estatus cósmico bueno eso es lo que tenía para contarles así rápidamente como de la fundamentación de la técnica como tal pregunta pues a mí me gustaría saber cómo es el proceso ya si pues como esas tres horas que decís de diálogo entonces la parte técnica es muy clara vamos a hacer una simulación todos vamos a respirar mañana entonces la técnica tiene tres momentos nosotros les tres momentos el primero es la parte teórica que es parecido a esto pero pues mucho más un poquito más antes cierto que nos reuniríamos un día antes entonces hoy mañana vamos a respirar entonces divide uno el salón por parejas uno que pide que las que sean parejas las que sean novios o amigos o si a aquel le gustó aquella no se junte porque en la técnica uno puede terminar despelucado adorando vomitando con cualquier cosa entonces si a usted le gusta lo otro probablemente usted no se entregue porque qué pena el bispocho me va a ver no entonces que ese entreno y uno hace ejercicios como para que la sincronía se entiende y le toque con el que le toque el que hace arrancamos uno arranca a las nueve de la mañana el que va a respirar hay dos roles respirador y cuidador el que va a respirar por la mañana no desayuna o desayuna muy light pero no va a desayunar ni calentado ni huevo ni nada o sea un yogurcito o alguna cosita muy light el espacio está diseñado con una colchoneta con una música especial se acuesta hace acuerdos el respirador con el cuidador que se llama sitter con el cuidador y por ejemplo hay señales panuelo agua ir al baño se impide que vaya al baño porque es imposible uno decir que tiene nada de adivinar pues en señales si necesito una mano lo va a pedir cobija uno hace esto que le dicen la cobija o sea lo menos hablado posible se acuesta hay una relajación muy breve y muy light porque pues no se trata que se queden dormidos empiezan a hiperventilar entonces hiperventilar es respirar yo hago mi manera pero cada uno puede tener su manera y arranca la música la música te va a incitar a que respire con todo probablemente algunos entran muy rápido o sea a la segunda canción ya se están moviendo o a la tercera otros por a los 10 minutos pero ¿qué puede pasar? entonces respire y la consigna es respire hasta que se sorprenda yo no sé si son visuales corporales o lo que sea puede ser que el viaje sea que está viendo cosas o puede ser que no ve cosas pero siente el fin de semana tuvimos un taller en Santa Elena y ahí alguien que decía yo me sentía el tambor y sentía como me tocaban todas esas manos y él no vio nada él sintió que era el tambor eso pasa puede ser todas las 3 horas o puede ser una hora y puede pasar que usted entre y salga de la experiencia es decir como ay si vuelvo y respiro entonces la consigna de respiro es siempre puede ir al baño que por lo general por el cambio del pH por la hiperventilación hace que va volando hasta la urinación entonces va al baño y ir al baño puede ser una que lo desconecta que mucha gente tiene temor no lo desconecta porque usted regresa hiperventil igual que pasa igual que entra otra que hace parte del viaje uno recomienda si no están muy muy mareados que hiperventilen mientras van al viaje me van al baño y la música les va indicando cuando regresar y también el inconsciente se va como cerrando va cerrando el proceso entonces por ejemplo son las dos horas y cuarenta y el otro está hiperventilando yo me voy seguro me voy a acercar o cualquier facilitar ya es hora como de ir regresando para que se vaya cerrando normalmente la gente empieza como a levantarse de la colchoneta dos horas y cuarto dos horas y veinte o las tres horas después de que salen se revisan que estén bien que no haya dolor físico y que emocionalmente estén bien porque uno muchas veces ve las personas que salen en un estado muy ampliado y como están muy bien muy bien y como así no, no está bien entonces hay que trabajar con ellos para que estén bien después salen a una sesión donde van a pintar su experiencia ahí todavía sale el trabajo entonces se les pide ah es que no se pintaron nada pinte lo que quieran no le meta cabeza pinte trata de pintar la experiencia y ya o lo que le salga en el momento van almuerzan y por la tarde se cambian los roles y después de que pinte individualmente el que respiró por la tarde se hace una sesión grupal que se llama sharing donde cada uno comenta como se va y algo de la experiencia lo tienen que contarlo todo y hasta ahí de la tarde pero con un grupo de amigos facilitadores a nivel nacional que somos aproximadamente ocho en este momento el otro año será más damos una sesión el que quiera individual dos o tres semanas después para corroborar cómo está la persona como puede ser que sea un trabajo tan fuerte la CITIS puede quedar abierta un poquito durante esa semana entonces una recomendación es que no se tomen decisiones trascendentales las próximas tres semanas que es que yo me di cuenta que quiero ir a separarme y mi marido no pues espere puede puede llorar puede llorar aparecer llanto o cosas difusivas entonces uno lo que pide ahí es que termine de intentar a través de la danza de la pintura del escrito quedan con el número del facilitador cuando vienen con terapeuta es mucho más que algo más tranquilo pero eso me importa porque para eso se genera como una red y cuando uno así no se conozca se encuentra en el taller es otro nivel de contacto es como si fuéramos amigos puede que yo no sepa inclusive en la formación duramos cuatro años y medio y no sabíamos el otro que se dedicaba pero nos conocíamos a otro nivel más allá de las arandelas cotidianas de yo soy médico yo soy tal como nada más de las arandelas ¿se puede hacer solo? no para que se llama respiración o no trópica tiene que haber una persona que es detectificada pueden hacerlo en su casa pero no podrían ponerle un tinturo de respiración una pregunta siempre todas las personas entran en el piano nos producen que es un poco una regresión y no no se tiran de la forma de la noticia es debido a la respiración no puede entrar claro todo mundo está habilitado para entrar pero no todo mundo entra ahora no es porque se ha habilitado porque tiene miedo porque no es el momento si una persona es muy estructural muy rígida mentalmente probablemente se demore dos tres sesiones en entregarse al proceso pero algo va a experimentar con el abdomen es abdominal pero la técnica que usted experimentó lo utiliza más con el diafragma la respiración es abdominal llenarse y vaciarse llenarse y vaciarse como quiera porque si yo tengo tapada la nariz me va a tocar utilizar la boca para inhalar y exhalar pero es como como se le sea fácil llenarse y vaciarse bueno además ahora lo difícil da mareo y también hay desequedad en la boca si para eso van a tener agüita y también da una cosa que se llama tetania que es normal por el cambio del pH del hiperventilar entonces empiezan como antumosoros no a todo mundo le dan pero a muchos si les dan que es normal es una reacción fisiológica normal entonces lo que se hace es que se le pide que siga respirando y estoy muy seguro que después de que pase esto el viaje continúa es una reacción fisiológica normal a la hiperventilación ¿y se puede hacer con las veces? si las veces que uno pueda pero por ejemplo si yo tomo viaje hoy el fin de semana respiro el otro con su bongo eso no es tan recomendable porque hablo mucho material uno trataría de revisar en que momento está la persona se puede respirar las veces que uno quiera pero tratar de ser con mucho otoque de revisar si estoy en el momento adecuado para hacerlo ¿y vas a preguntarte? si yo iba a preguntarte si hay como un límite de edad o rango de edad o sea si uno no te reúnen niños de menos edad o adultos no te reúnen bueno si hay límites lo ideal es que sean de 16 para arriba porque el niño no tiene como toda esa estructura psíquica de contener de pronto tanto material dos hay límites un viejito puede respirar hemos tenido respiradores de 60 65 70 pero hay que tener unos límites por ejemplo una presión arterial alta descontrolada no problemas cardíacos severos no marcapasos no trastornos psiquiátricos severos no gente que se va bajo efectos de drogas psiquiátricas por el momento no cirugías recientes no si hay límites uno llena por ejemplo los que van a respirar llenan una ficha médica con anterioridad para revisar si están aptos por ejemplo epilepsia hay dudas pero yo en este momento no me atrevería a trabajar porque puede que no pase pero puede pasar frente a otra pregunta que no es muy tonta pero o sea se supone que mientras uno de los jóvenes es que el conmigo se ha aprendido a eso es normal le hago sería lo mismo en su sentido o sea uno viene con un trauma y ya es muy viejo y ya muere tranquilo no sale imagínate sale sale porque mira si estamos hablando de una cartografía que va desde que el bebé se entró hasta más allá de nuestra condición humana va a salir de alguna manera que les puedo asegurar que en una primera o sea si yo tengo un trastorno de ansiedad severa con una respiración no voy a sanar tengo que hacer un proceso pero si y lo he visto o sea ya no es solo de estudiantes sino clínicamente lo he visto que por ejemplo tengo un aborto que yo digo que eso aquí calladita y eso lo borré controlar suprimir y no lo iban nada mira esto se trabaja en una sesión duelos por ejemplo la abuela que se murió hace 3 años y la lloraba como a medias termina de salir como duelos pendientes que estén ayudan mucho sobre todo salen en la primera sesión una sesión es un taller completo respirador y cuidador cuando es grupal cuando es individual sería respiración nada más porque uno solo lo cuidaría una sesión está promedio entre 180 y 200 mil que incluye pues toda la parte teórica el taller y la sesión posterior que para el grupo que les decimos de facilitadores que estamos saliendo es muy importante hacer el seguimiento no conozco mucho de la regresión pero si tiene igual potencial terapéutico sé que tiene mucho efecto terapéutico también la regresión pero no no tengo todos los fundamentos como para contestar bien la pregunta pero no es cuando la experiencia que toca yo creo que lo mía a la causa pues que tiene efectos sí tiene efectos muy sanados muy sanados no nos encantaría o sea yo creo que vamos a avanzar a que tengamos entrenamiento en IRCP pero por eso en reanimación cardiopulmonar pero por eso se hace la ficha médica con anticipación incluso si dentro de la ficha médica usted sufre de asma sí traiga el inhalador sí por ejemplo si tengo problemas cardíacos es un no alguien más ahí para ir cerrando bueno esta es vale Rubén este es aquí me pueden encontrar ahí estoy publicando los eventos el próximo delito va a ser el 20 de noviembre acá te voy a decir por si están interesados volver a escuchar la charla se da una semana antes la charla más amplia podría decir como siempre para cerrar entonces invitarlos a lo que tenemos este jueves viene Diana Weiss que es asesora nutricional con Somos lo que comemos feliz noche si alguien no le llegó los tarritos están por ahí y hoy es noche de salsa otro aplauso para Lorena gracias